Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video de favoritos. La verdad, tengo muchos favoritos que repetí del año pasado de make-up y de skin care, así que mejor, ¿qué te parece si te vas para esos videos? Y después te vienes para acá porque hay unos que todavía se mantienen. Vamos a comenzar con este video. Si no me conoces, mucho gusto. Bienvenido a este espacio. Aquí platicamos de maquillaje y skin care principalmente. Si te interesan esos temas, te invito a que te suscribas. Y pues nada, vamos a empezar porque se nos va esto. Nota. Si sientes que hablo muy rápido, es que así va mi cabeza a mil, 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 mil. Entonces le puedes picar al engrane que está por acá, no sé de qué lado, y ajustar la velocidad a tu gusto si quieres que hable más rápido o si quieres que hable más lento. Pero mi cerebro así trabaja, ¿ok? Primero que nada, felicidades por haber logrado terminar este año. Que fue, qué reto que fue esto. Yo sigo un pacto. Bueno, todos tenemos nuestros planes, nuestro... En este año voy a hacer ta, 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 ta. Y a todos nos sorprendieron. Pero bueno, estos productos que voy a mencionar no significa que hayan salido este año. Son productos que o yo probé este año, o me gustaron este año, descubrí este año, o descubrí otro año y me gustaron mucho y los voy a repetir, ¿ok? Los voy a dividir en skin care y después el maquillaje. Primero de skin care, en la noche sería esto, pero sigue en la categoría de limpieza. Este bálsamo Clean It Zero. El año pasado el campeón fue Hamish. Este año el campeón es Clean It Zero porque en mi IDTV tengo un video comparándolos como que más a detalle. Pero en general, siento que este es un bálsamo no grasoso. El de Hamish no es grasoso, pero siento que tiende a ser un poquito más oleoso que este. En resumidas cuentas, estos me quitan mi maquillaje. Es un bálsamo como que solidificado y lo derrites con tus manos y esto va a derritir tu maquillaje, protector solar, etc. Entonces, muy buen primer paso. Segundo, mi limpiador favorito del año yo creo que va a ser el de The Inkless, que ya me lo acabé, no está aquí. Pero ya está en mi parte de terminados. Ese limpiador me gustó mucho. Me pareció que me ayudó para mis granitos y también para los puntos negros, pero sin ser secante, sin dejarme como sin hidratación. Y el ácido salicírico por eso se conoce también, porque tiende a secar mucho. Así que sería ideal para personas que tienen puntos negros, granitos, textura, etc. O inclusive solamente piel grasa. En los momentos que yo irrite mi piel, que no sé, que estaba muy sensible, Bunny Cream, Bunny Cream, Bunny Cream. De veras, ese lo tengo de plano en mi cuarto, en mi baño, no acá abajo en la ofi. Pero, uff, es un limpiador basiquisísimo. No te va a quitar nada, no te va a hacer nada. Es un limpiador ideal para pieles sensibles. Así de fácil, nada de glamour. Hace una espumita muy elegante, muy cómoda, sin secar la piel. Pero no te va a hacer como que algo espectacular. Solamente es ideal para cuando estás muy seco, muy irritado o si eres piel sensible. Y yo cuando lo estuve, eso fue mi adoración. Tónico. Se me hizo muy difícil decidir esto. Repetiría el de The Ordinary que dije el año pasado. O este de Paula's Choice, el tan famosísimo exfoliante al 2%. Es ligero, pero no es secante. Y eso me llama mucho la atención. Principalmente, yo me lo estuve enfocando más en esta parte de los puntos negros y aquí. Y me ayudó mucho a mejorar mi textura, a mejorar la apariencia de mi poro tapado y poro obstruido. Su avisa la piel, no tuve granitos a raíz de esto y estoy comparándolo con un dupe. Pero esperenme para ese video, ahí viene. Otro que puedo decir que me gustó mucho este año es este de Good Molecules, Nice Cinemite Toner. Este es un tónico un poquito más pesado. Este sí es un poquito más pesado que agua, si es muy ligerito. Este tiene un poquito de más peso a sí mismo, o sea, es más viscoso y este es más ligero, más acuoso. Y este tiene niacinamida, vitamina C, arbutina y extracto de regalis para iluminar la piel. El punto de este es tener una piel más luminosa, más brillante, menos manchada, más homogénea, o sea, del mismo tono. Creo que este, como único tratamiento, va a ser tu salvación. No, yo la neta creo que necesitas otra cosa. Pero creo que es un tónico muy bueno. Ya casi me lo voy a acabar, la verdad. Se puede usar mañana o noche. Y si quieres más info de él, vete a mi video de vitamina C, que ahí está todo. Pero la verdad me parece muy bueno, además el empaque me gusta. Ahora nos vamos a sueros. Good Molecules, te amo, literal. Discoloration Serum, que lo tiene mi hermana en su cuarto. O el Niacinamide Serum. Discoloration para manchas, así de fácil. Tiene ácido tranexámico y 4% de niacinamida. Ese ha sido muy bueno para las manchitas posacné o para manchita de sol. O sea, para unificar el tono. Y la otra, niacinamida. El suero de niacinamida me ha parecido súper elegante personalmente. Porque es uno de los sueros que más me ha gustado de niacinamida. Porque otros, la neta, no me encantan tanto. Y ese sí está muy bueno. Al igual que The Inkey List. Precisamente son los mismos ingredientes de ácido tranexámico y este de niacinamida. Nada más que estos los siento más hidratantes. ¿Cómo decidiría yo entre Good Molecules y The Inkey List? Dependiendo de tu tipo de piel. Si eres una piel como yo, más normal, mixta. Yo me iría por Good Molecules porque estos son demasiado hidratantes. Entonces, no sé si lo sientes como que tan cómodo. Entonces, si eres más seca, me iría por The Inkey List. O si quieres una fórmula como más humectante y así como más potente con la hidratación. Yo me iría por The Inkey List. Ambos son muy buenos y tengo un post comparativo en mi Instagram. Por si lo quieren checar. Otro suero que me empase con los sueros. Este de The Ordinary. Este es mi vitamina C favorita de The Ordinary. Porque creo que es la forma más estable. Es soluble en aceite. Y pueden checar todos sus beneficios en mi video de vitamina C. Pero en resumen, es un poquito más oleosa. Si tú tienes piel como que muy grasa, tenlo en consideración. No significa que no te va a quedar. Solamente si es un poquito más oleosa que cualquier otra vitamina C. Tipo SkinCeuticals Fluoridin. Que es específicamente esta creada para pieles grasas. Esta no. Esta sí tiene ese feeling de aceite. Pero me ayuda muchísimo con la luminosidad. Con borrar mis manchitas y unificar el tono. Que eso es lo que más quiero en una vitamina C. De suero exfoliante. Este me gustó muchísimo. El Liberty Texturing Activator de SkinCeuticals. Este lo conseguí en PLGDL. Este tiene urea. Y al tener una concentración alta de urea. Hace un tipo peeling. Como si lo hicieras con ácido glicólico. O sea, tienes un resultado similar. Pero sin exfoliar. Es muy loco. Pero cuando lo usas. Te impactas aún más. Yo traía muchos comedoncitos. Como mucha texturita aquí en la frente. Y esto me ayudó un montón. Hace mucho dejé de usarlo. Y hace poquito que lo vi. Dije, oh my gosh. Meli, acuérdate de esta belleza. La tienes aquí. Úsala. Vamos a volver a incorporarla a mi vida. Pero sí lo estoy usando muy seguido. Este año. Y también da mucha luminosidad. Entonces eso me encanta. De crema hidratante es CABPM. Así de fácil. CABPM. Este año. Yo creo que todo el año estuve usando eso. Prácticamente. Me gusta mucho. Es muy ligera. La tengo arriba en mi cuarto de plano. No tengo como que la descripción más guau. Pero literalmente se puede usar por cualquier tipo de piel. Desde normal a grasa. Diría yo. La grasa nada más poquito. La seca. Mira, no sé qué tanto. Porque no es la cosa más humectante para tu caso. Entonces tal vez necesitarías algo más humectante. Más oclusivo. Que no sea tan ligerito. Porque esa es como un tipo gelcito. Muy cómodo. Entonces para mí está top. Para las más secas. Búsquense algo más humectante tal vez. Protector solar. Uf. Yo aquí ya tenía mi lista. Pero. La tuve que cambiar un poquito. Este de Fresiderm. Me gustó bastante. Está muy chistoso. Porque dice New Velvet Technology. Porque tiene como ese acabado de primer. Entonces si tú te maquillas. Este es un muy buen protector solar. Porque no necesitas usar primer después de ponerte esto. Deja los poros como un poquito borrados. No me parece grasoso. Pero sí me parece como que deja ese film. Ese sentimiento. Esa capita. Ese velo. De blur. Ese velo que borra poros. En pocas palabras. No está incómodo para nada. Lo que sí es que a mí no me gusta entrenar con este. Porque a veces sudo. Más bien cuando sudo. Me entran gotitas de sudor a la boca. Y sí me sabe. Cabe destacar que es químico. Este es otro que. Precioso. Ya me lo acabé. El Anessa Whitening UV Sunscreen Gel. Este está. Deli. Pero mi jole. No se los voy a poder enseñar. Porque me lo acabé completito. Como el Anessa original. Menos fluido. Como más ligerito. Y creo que es ideal para las pieles. Más mixtas y grasas como yo. Porque. Es como algo hidratante. Pero. Este sí trae alcohol. Y a la vez. Lo hace. Eso más. Ligero para nosotros. Los oleosos. Por ejemplo. Si lo comparo con Cosrx. Este todavía es más ligero que Cosrx. Cosrx lo siento mucho más hidratante. Este. Como que no sé. Es demasiado cómodo. Demasiado fluido. Está como. Parecido al de Beauty. Me encantó. Neta quiero otro. Ponerme bloqueador con esto todos los días. Era cero sufrimiento. En serio. Era una belleza. Y para mí esa últimamente es la meta con un bloqueador. Y por último. Pero no menos importante. Este de Dermatology. Platicamos de él en el video de dupes. Este tiene una tinta bien, bien, bien ligerita. Es combinado. O sea. Mineral. Tiene 12% de zinc oxide. Y 7.5% de octinoxate. Que son filtros para protegernos la caridad. Pero. Como cualquier otro que tiene zinc oxide y todo eso. No te deja blanco. Eso es lo que yo rescato mucho de este protector solar. Que es ligero. Pero hidratante. Pero no te deja blanco. En su página. Ellos dicen que es para todo tipo de piel. Y la verdad yo estaría un poco de acuerdo. Porque si es hidratante. Pero no es pesado. Y justo ellos mismos dicen oil free. O sea. Libre de aceites. Entonces a mí este es otro que me encanta. Si yo comparo por ejemplo estos dos. Son muy diferentes. Este lo siento todavía más hidratante que este. Por si necesitas ayuda a decidir cuál. Este es poquita tinta. Este no tiene tinta. Y por ejemplo si tú te maquillas. Este sería la opción más chida de los tres. Y rápidamente el terminado de cada uno. Este es velvet. O sea como muy sedoso. Casi que sin poros. Pero no está ideal para sudar. Este no me sabe a nada cuando sudo. Tiene poquita tinta. El acabado es más hidratante. Este yo creo que es el más ideal para piel mixta grasa. No se siente como nada. Y la crema más carísima de París. Que he probado. Pero que siento que funciona demasiado. Es Cispera. A finales del año pasado. Yo empecé a conocer Cispera. En mi vida lo empecé a probar hasta este año. Pero guau, 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 guau. Esto me da una luminosidad tremenda. Pero también me ayuda muchísimo a quitar las manchas. Vean ya que flaquita está. Ya va a morir. Pero este. Muchas personas estaban muy confundidas. Cuando hice mi video de cómo se usaba esto. Porque me decían. No, es que las cremas no van antes de maquillarse. Pero así son las reglas de Cispera. Yo estuve en varios trainings con esta marca. Y ellos nos explicaban por qué se hace así. Y además este ingrediente que es Cistiamina. Ocurre en el cuerpo. Entonces por eso no es probable que esto te vaya a irritar. Además este es un corrector de pigmento intenso. Entonces si tú tienes melasma de que es súper heavy. Y ya no sabes qué hacer. Este es una muy buena opción. Mi mamá de hecho lo estuvo usando. Ahorita ya no lo usa porque se hizo otro procedimiento. En cuestión de tratamiento en casa. Creo que esto es de lo mejorcito que hay. O bueno, es lo mejor que yo he probado. Lo único que no me gusta es que huele horrendo. Pero de ahí en más, me fascina. Y de retinol. Pues de compra así libre. Yo elegiría el Drunk Elephant por la fuerza que tiene. Pero obviamente mi retinoide estelar número uno va a ser el Adapaleno. De veras, vayan con sus doctores. El Adapaleno es ideal en mi vida. En serio, me cambia los poros así. Me cambia la textura así. Entonces yo eso no les puedo decir que se lo compren nomás así. Vayan con su doctor. Consulten sus casos. Y después ven qué hacer. Hello, soy Meli editando. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, please, que no se te olvide de darle like. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos pronto en la parte 2. Chécala, por favor. Porque hoy voy a hablar de makeup y un fashion favorite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!